Hola mis queridos cocinantes, que gusto poder estar con ustedes nuevamente. En esta ocasión les traigo dos protagonistas, las papas y el cilantro, con las que vamos a elaborar una deliciosa botada, que también te puede funcionar como guarnición y para poner en una tostada. Nosotros es otra forma en que tenemos de comer la tortilla en tostadas. Voy a prepararles unas papas al cilantro. Esto es mi mami y soy Aidenio. Voy a empezar con la elaboración. Voy a usar papa blanca cortada en cubos a tamaño bocado. Las cantidades que voy a utilizar las van a encontrar al final del video. Y mientras yo corto estas papas, tengo agua en la estufa que se está calentando con sal. Es agua salada. Mientras picábamos las papas, el agua alcanzó el punto de hervor y ahora las voy a vaciar aquí. Bajo a fuego medio, las tapo y las voy a dejar cocer sin que lleguen a suavizarse. Las queremos firmes. Ahora vamos a preparar la salsa que va a llevar nuestras papas. Vamos a necesitar hojas de cilantro. La parte de arriba donde tiene las hojas. Yo le voy a dejar los tallos, los más delgaditos. Si veo alguno muy grueso, se lo quito. Le vamos a exprimir el jugo de un limón de medio limón. También le voy a agregar un poco de sal. Sazonador de jugo Maggi. Y aceite. Aceite vegetal. Queremos una preparación espesa. Lo estoy haciendo en estos pequeños vasos de licuadora para desperdiciar lo menos posible. Y vamos a licuar. También le voy a agregar un chorrito de agua. Solo para facilitar la molienda. Y no ponerle tanto aceite. Acabas. Salta hasta ahora. Acaben. Aquí quedó, esta va a ser nuestra salsa. Lo voy a probar, quedó re rico sabor. Ya que se cocieron las papas, las dejé escurriendo un poco y ahora voy a poner a calentar mi sartén a que tome temperatura. Ya que tiene temperatura le voy a poner un poco de aceite y agrego las papas que ya están escurridas. Y aquí las vamos a saltear. Chidy media. Entonces, ya está listo, marrep, hay más con chip. La Mona surely rellen el video. Y ya está listo. Una vez que saltee un poco las papas, vamos a agregar la sal. Continuamos su cocción. Vamos a continuar salteando nuestras papas, rectificamos nuestro punto de sal y así seguimos moviendo nuestras ricas papas hasta que el líquido prácticamente se haya evaporado. Hay que probarla con un tenedor para ver que tengan la consistencia que nos gusta. A este tipo de papas queda muy bien con cualquier tipo de carne. En esta ocasión lo quiero acompañar con pollo rostizado. Así que voy a poner unas piezas de pollo rostizado y la guarnición serán estas papas. Espero que lo disfrute y compártelo con quien tú más te gusta. Ingredientes para varias personas 800 gramos de papas Un manojo de cilantro Medio limón Jugo sazonador Maggi a tu gusto Sal a tu gusto Agua la suficiente para realizar la molienda Aceite vegetal Aceite vegetal Un chorrito Season two Bocas Recążando Ero Música O A tu Imperio Cántas